Nos dice bellamente el Salmo 29 Señor, escucha mi apelación, atiende a mis llamados, presta oído a mi súplica. Al terminar la semana le decimos lo mismo al Señor. Señor, escúchame, sí, Señor, escúchame porque te quiero exponer mi vida, mis necesidades, pero también mis gratitudes, porque sé que contigo la vida es siempre luminosa y siempre es hermosa. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 43 a 45. En aquel tiempo, mientras estaban sorprendidos por todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, Pongan atención a estas palabras, el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, estaba tan escondido para ellos que no lo comprendían y temían preguntarle sobre este tema. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Hijo del Hombre va a ser entregado, palabra definitiva y luminosa, y palabra que se sigue cumpliendo. Sí, el Señor sigue siendo perseguido y con odio se le quiere destruir. Y por eso hay tantas personas empeñadas en desdibujar la figura y la certeza de Jesús. Y nos viven sembrando dudas y nos siguen sembrando a veces calumnias y nos dan a veces pasajes de la vida erróneos. Pero, Señor, nosotros sabemos que tú fuiste perseguido y seguirás siendo perseguido. Y sabemos que también eres perseguido en muchas personas. Por eso hoy la Iglesia celebra la memoria de Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Qué quiere decir Mercedes? Quiere decir dones, regalos. Nuestra Señora la que da los dones. ¿Y cuál es el don de Nuestra Señora? Pues es dar a Jesucristo vivo. Es dar la presencia de Jesús para todos. Pero sobre todo, hace muchísimos siglos, se fundó una institución de monjes, de monjas, que tiene como finalidad llevar el Evangelio a las cárceles. Aquellos que, por ve o por sea, han sido perseguidos, se hayan detenidos, que están en ese momento de privación de libertad, que no es un modo ideal de vivir, que por eso hay que acompañarlos. Por eso hoy apoyamos toda aquella obra que se hace para ayudar a los que están detenidos, a los que están encarcelados. Por eso hoy oramos para que la labor de todos aquellos sea siempre eficaz, que logren entrar a aquellos corazones y darles todo amor y toda gloria del Señor y mantenerles en la esperanza de ser y de vivir. que el Señor bendiga a ustedes, que oran por los detenidos, que les dan afecto, perdón y amor, y sobre todo a la Iglesia, que a través de estas instituciones, como la comunidad de Nuestra Señora de las Mercedes, trata de llevar el bien a todas partes. que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.